Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Volvemos a hablar de Fermín Bouza, de la figura de Fermín Bouza a raíz de la presentación en Sociedad de su libro El voto con botas, pero en este vídeo vamos a analizar la figura de Fermín referida a la vocación de algunos profesores en activo en la Universidad Española, pero también fuera de nuestras fronteras. Vamos a verlo. La figura de Fermín Bouza sigue vivo en todos nosotros, pero no sólo en sus líneas de investigación, en sus principales enfoques teóricos, que perviven en muchos de sus discípulos, como yo mismo, sino que además enlaza con cuestiones muy vocacionales. Vamos a ver en este vídeo el testimonio de dos profesoras que nos van a contar cómo ha impactado la figura de Fermín Bouza en lo que ahora mismo están haciendo. Pero antes, antes de todo, antes de nada, vamos a ver algunas imágenes de la presentación de este libro que, como os digo, se celebró el pasado 4 de octubre de 2018 en la Casa del Libro, en la sede de la calle Fuencarral de Madrid. Fue un acto lleno de gente. Nosotros llegamos un poco tarde, de manera que no encontramos sitio, porque había un montón de gente. Ahí intervinieron Juan Jesús González, Enrique Gil Calvo y el director de Infolibre Jesús Maraña. Además de Carmen Pena, la viuda de Fermín. Fue un acto entrañable en la que se reivindicó un poco su figura y se habló un poco de este libro, el voto con botas, que ya hemos comentado en este mismo blog. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy aquí es ofrecer el testimonio de dos profesoras que, como os digo, hablarán de Fermín en su impacto personal, en la manera de descubrir su posición dentro de la academia, su vocación. Vamos a hablar, vamos a ver cómo estas dos profesoras explican el impacto que Fermín tuvo en sus vidas. Estamos aquí reunidos con un montón de amigos, con mucha gente que conocía a Fermín, que le quería, desde lo familiar, desde la amistad y también desde la docencia, porque para muchos de nosotros, pues Fermín fue un maestro, un profesor que comenzó siendo, en mi caso, un profesor más. Fui la primera titulación a quien dio clase en la Facultad de Ciencias de la Información, de la Asignatura de Opinión Pública. Su primera promoción y escucharle era muy refrescante, pensé que era muy tranquilo. Todo lo que contaba era muy interesante. Yo veía como los alumnos, que lo teníamos a última hora todos los días, no me acuerdo si de una a dos se iban. Y cuando llegaba la clase de Fermín, volvían. Y yo decía, ¿de dónde viene esta gente? Y dicen, es que lo que cuenta está muy bien. Nos está contando que si en el PSOE, que si el candidato, que si Borrell, que si Almunia. Y ya desde entonces empecé a fijarme. Y yo dije, este señor sabe. Y empecé a detenerme cada vez más. Y a veces hasta contaba los que se iban y los que volvían a su clase. Me llamaba mucho la atención. Y desde entonces empecé a ver en la opinión pública, pues, un tema muy interesante. Que yo dije, bueno, si algún día me dedico a esto, de conocer y querer saber más desde el punto de vista académico, yo creo que Fermín me podrá ayudar. Y así fue. Un día cuando dije, pues a mí esto me interesa, fui a hablar con él. Y le dije, a mí los temas de opinión pública me gustan mucho. Me gustaría hacer algo sobre educación. Educación y opinión pública. Y él me dijo, ah, muy buen tema, como creo que le decía a todo el mundo de cualquier tema. Y allí me metí en un gran lío. Y ese fue el momento en el que él me sugirió el tema de la agenda setting. Y yo decía, agenda setting, agenda setting. Esto que estudiamos todos en teoría de la comunicación. ¿Qué es eso? Me puse a leer y allí empecé a darle giro a lo que a mí me parecía que podía ser una relación con agenda setting. Y dije, vale, voy a hacer la tesis sobre agenda setting y educación. Fermín Bauza fue un referente, fue y sigue siendo un referente para la opinión pública, no solo en España, en Europa, sino también en América Latina. Yo creo que destacar, además de sus aportes teóricos, fundamentalmente sus aportes empíricos. O sea, todos los aportes que hacía con datos, todas las investigaciones y la capacidad que tenía para leer la realidad, para anticiparse. Y esa mirada que siempre iba más allá de los acontecimientos y con la cual muchos de los que le rodeábamos aprendíamos a entender también un poco la realidad y lo que estaba por venir. En lo personal, Fermín a mí me cambió la vida. Fue mi profesor en cuarto de carrera de periodismo en la Complutense. Además fue mi director de tesis de doctorado y fue después también compañero de trabajo. Entonces, además de mi maestro profesional, fue un segundo padre para mí. Fue la persona por la que también yo cambié el ejercicio del periodismo por la academia. Un apoyo fundamental y un referente también personal y humano. Yo creo que la calidez, la humildad y la generosidad que tenía Fermín Bauza era digna de muy pocas personas y sin duda una de sus características. Bueno, como veis, la figura de Fermín va mucho más allá, como decimos, de sus líneas de investigación, agenda, setting y framing. Va mucho más allá de ello y en tronca con la biografía de muchos colegas universitarios. Yo mismo, para mí Fermín supuso el descubrimiento de los datos en la academia, de utilizar siempre el análisis de datos antes de dar por cierto los supuestos académicos. También agenda setting, como el caso de Raquel y Palmira y también el framing. Son elementos que me llevo conmigo y que siempre enlazarán con la figura de Fermín. Bueno, si os ha gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net, arriba a la derecha tenéis un sitio para poner vuestro correo electrónico y daros de alta en la lista de novedades, de manera que no os perdáis ninguna de las actualizaciones del blog de politicaymedios.net. Y además, os pongo el enlace aquí del post que acompaña este vídeo que estáis viendo, porque vamos a sortear entre todos vosotros, entre todos los suscriptores del blog de politicaymedios.net, un ejemplar del voto con votas, para que vosotros también podáis comprobar la calidad humana y el legado de Fermín Bauza. Tenéis todas las bases del sorteo en el enlace que, como digo, tenéis aquí abajo. Así que, ¿qué estáis esperando? Suscribiros al blog y así entráis a participar en este sorteo. Y si accedéis al blog a través de YouTube, lo tenéis todavía más fácil para no perderos ninguno de los contenidos del blog. Os suscribís, le dais a la campanita y eso, pues no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog. Aquí nada más, como siempre os digo, ¡salud y ciencia!